Santa Amalia Santa Amalia Santa Amalia Y en el instante se respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que no desmanchar mi honor El mal hermano sacó el revólver Y en el instante le disparó Tanto alentido entre los sentidos Que todo el cráneo le destrozó Por ahí preguntan quién había sido Luego pregunta el autor Música Yo soy el hombre que lo maté Música